¿Qué es lo que ha sucedido? Porque también nos han comentado que en estas últimas horas la Laguna de Cuero de Zorro bajó unos 10 centímetros. ¿Esto es así? No sé si la Laguna de Cuero de Zorro bajó 10 centímetros. Lo que sí sabemos es que el canal de Cuero de Zorro aumentó 10 centímetros y que eso es consecuencia directa de la rotura intencional de las compuertas de la Laguna Cuero de Zorro. O sea, rompieron intencionalmente al costado de las compuertas, que siguen estando en su lugar, pero al costado de las compuertas hay un nuevo canal que es producto del flujo de turbulento de agua que ha abierto un canal paralelo y ha comunicado directamente la Laguna con el canal. Un verdadero problema y una situación muy desafortunada. Doctor, esto se está evaluando ahora. ¿Cómo se soluciona? ¿Se ha desbordado el agua ahí? ¿Ha subido nada más que el nivel en el canal? El nivel del canal de Cuero de Zorro ha hecho que se produzcan varios desbordes en zonas de campos. Obviamente esto va a producir un impacto directo sobre un problema que ya estaba existiendo sobre el bajo de Zingla por donde pasan las vías del ferrocarril, que hace de tapón o de retención. Las alcantarillas que están ahí no son suficientes, ya teníamos un problema y a esto se le agrega un nuevo aluvión de agua. Así que tenemos dos problemas, el tema de la vía y el tema de la rotura de la compuerta. Obviamente la gobernadora ya está al tanto de esta situación. Acabo de hablar con el ministro de Infraestructura, con el subdirector de Recursos Hídricos, con la gente hidráulica. Mañana a la mañana con la luz del día se van a movilizar equipos de hidráulica y de la municipalidad para trabajar tratando de tapar esa brecha que no va a ser fácil porque es mucha la turbulencia que tiene el agua y entonces no alcanza solamente con tirar tierra. Así que vamos a tener que hacer un operativo importante. Ustedes estuvieron hoy en el lugar, pudieron observar allí in situ el tamaño de esta rotura porque en las imágenes se ve como algo muy importante. Sí, sí, las filmaciones las hicimos nosotros. Acabamos de llegar del campo hace un ratito porque nosotros lo que fuimos a ver en realidad era el desborde del canal y una supuesta intervención en un canal clandestino. Fuimos a buscar una cosa y nos encontramos otra porque el canal ese clandestino está, existe, ya fue denunciado en su momento, pero lo mismo que observé yo el domingo, ese canal no conduce agua. O sea, hay agua pero no es la causa del aluvión del crecimiento de 10 centímetros en el canal. Entonces dijimos, si esto no es, son las compuertas. Dimos la vuelta por adentro del campo, fuimos a ver las compuertas y efectivamente encontramos las compuertas rotas. Simultáneamente también la gente hidráulica había ido a ver lo mismo y ahí nos encontramos con esta desagradable sorpresa que yo titulo directamente como un acto terrorista porque los que hicieron esta obra, esta intervención clandestina y en un acto delictivo, no pueden ni siquiera ponderar las consecuencias que esto tiene aguas abajo. O sea, fueron y rompieron directamente. Así que bueno, mañana trabajaremos con los equipos y haciendo una intervención que calculo que se va a poder resolver y bueno, y por supuesto a seguir para adelante, pero bueno, algo que realmente no han estado dentro de los planes. Sí, es una actitud repudiable absolutamente. Esto no se pudo haber hecho a mano, tiene que haber sido con maquinaria. No, no, esto no sé cómo han hecho. Mirá, se da la particularidad de que el domingo pasado al mediodía fui a recorrer la zona personalmente y tengo la foto de la compuerta con el consolidado en perfecto buen estado. Está la foto de contraste del domingo sacada por mi cámara y la de hoy sacada por mi cámara. O sea, el domingo el terraplén y las compuertas están en perfecto estado y la de hoy ves la brecha de 15, 20 metros de ancho con el agua pasando a chorro. Y con esas compuertas abiertas. No hay forma de acceder a esas compuertas que no es, o por adentro del campo o por adentro de la laguna. O sea que si esto, supongo yo, esto es una suposición personal, se ha roto a pala, pero han trabajado muchas personas en esto. Y han probablemente accedido, creo yo, por adentro de la laguna, porque por adentro del campo es raro que nadie vea nada. Sí, hay que entrar, es un camino, un recorrido que hay que conocerlo, que no es cerca, son varios kilómetros desde que te bajás de la ruta hasta que llegas a las compuertas, hay que saber llegar, hay que pasar varias tranqueras. Así que yo supongo que esto fue hecho por adentro de la laguna en lancha y varias personas para poder haber hecho una zanja que a través de esa zanja vaya comiendo, comiendo tierra hasta que una vez que se abre la brecha, en poco tiempo probablemente la fuerza del agua se la lleva. Bien, otra consulta, Intendente. El agua esta que hoy empieza a correr ya en una forma descontrolada y que lo hará hasta mañana hasta que esto se pueda volver a reponer. Sí. ¿Hacia dónde va y si hay riesgo para algún sector urbano? Mirá, este agua corre por el canal, en algunos lugares va a rebalsar, en otros no, depende de la altura que tenga el terraplén. En principio nosotros mañana vamos a recorrer intensamente las paredes, los terraplénes del canal para ver algún otro desborde. A mí no digo que me preocupa, pero sí estoy persuadido del impacto que esto puede tener eventualmente sobre Beruti. Porque este aluvión de agua, al no poder pasar por la vía o no pasar con la facilidad que tendría que pasar, obviamente va a ir camino hacia Beruti. En Beruti, digamos, por eso es que mañana va a haber una doble intervención. Yo a las 8 y media de la mañana tengo una reunión con Ferroexpreso Pampiano y con Hidráulica para actuar también en las vías del ferrocarril y por el otro lado vamos a estar trabajando en las compuertas simultáneamente. De todas maneras, Beruti tiene una situación que afortunadamente son esas obras que no se ven, pero que están, que las hicimos durante este transcurso del año pasado y este año, las hizo Hidráulica. En realidad la estación de bombeo de Beruti está esa nuevo y el canal de Beruti a Hinojo-Las Tunas se ha limpiado casi en su totalidad un trabajo silencioso, pero que hoy no permite estar con una buena cuota de tranquilidad. De todas maneras, esto hay que seguirlo de cerca. El agua uno piensa que va a ir para un lado y a veces dispara para el otro, así que esto es una situación expectante. No, obviamente creo que se va a poder controlar y que hay que seguirla bien de cerca. Por eso es que justamente nos hemos comunicado con la Gobernadora a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y del Ministro para que todos estén saliendo de la situación. Doctor, por último, ¿ya están en alerta comité de crisis, defensa civil para tener en cuenta, por lo menos anticipadamente, si pudiera suceder algo? Sí, y además está movilizado también, eventualmente digo, preferible acá pecar por exceso y no por defecto. También está advertido el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que la gente de emergencia, Virginia Light, no está al tanto, una persona que ha sido muy eficaz, en Villegas se ha movido muy bien, la provincia tiene muy bien estructurado este plan de contingencia. Así que bueno, tenemos todo preparado. Yo estimo que si nosotros conseguimos cerrar la brecha de las compuertas y liberar las vías del ferrocarril para permitir el paso más rápido del agua en ese lugar, no deberíamos tener inconvenientes si todo volvería rápidamente a la normalidad. Obviamente nos preocupa la trascendencia institucional de un hecho de estos, porque realmente es un hecho vandálico, una cosa repudiable y sin medir ninguna consecuencia. Así que bueno, nos mantendremos informados a los medios acerca de cómo evoluciona.